Ahora sí, recibamos ese fuerte voto de aplausos a los brillantes, los brillantes de Santo Tomás de Pata, ese fuerte voto de aplausos de nuestras autoridades y público en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reina Carnaval, pequeño 2016! ¡Gosa la vida! ¡Genio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!